Música Horas me destroza el corazón Un amor que no tiene esperanza Un amor que a medirlo no alcanza Del espacio la inmensa extensión Del espacio la inmensa extensión Y este amor que me brinda martillo Ay no, no, no lo puedo olvidar Más prefiero en mi amante venir yo Ver mi alma al eterno volar Ver mi alma al eterno volar Ver mi alma al eterno volar Miedad para el alma en su dolor No resistan sufrir tan profundo Ay que tomen para mí en el mundo Las ingenuas delicias de ayer Las ingenuas delicias de ayer Y este amor que me brinda martillo Ay no, no, no lo puedo olvidar Más prefiero en mi amante venir yo Ver mi alma al eterno volar Ver mi alma al eterno volar Ver mi alma al eterno volar